buenas buenas bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y su guía de juego vídeo reacción no estoy muy acostumbrado a hacer vídeo reacción hago uno cada 3 o 4 meses con respecto a cualquier jugador sea bueno sea malo dando mi opinión una que otra cosa pero en esta ocasión voy a reaccionar a la opinión de win haven win haven va a dar su pequeño veredicto con respecto a mother warfare 2 de la búsqueda por habilidad de cómo se siente el juego cómo se siente el qué tal le gusta a él si le gusta o no él de una forma concreta y rápida da su opinión y yo voy a reaccionar a esa opinión dando mi propia opinión así que cualquiera que quiera hacer un comentario fuera de lugar o dar una opinión incorrecta con respecto a mi reacción mira el vídeo completo espera que termine y luego en los comentarios deja tu opinión yo voy a ver a win haven lo que él dice y luego yo voy a reaccionar a él y voy a dar mi opinión como le dije ya al principio partiendo desde su punto de vista así que vamos a reaccionar rapidito vamos a ver que lo que él dice no era ningún secreto se sabía de sobra que mother warfare 2 iba a tener skill base matchmaking pero lo que no se sabía era que ese skill base matchmaking iba a ser tan estricto y tan extremo algo que ya pasó en el model warfare de 2019 donde el skill base matchmaking era una auténtica locura y las partidas eran infumables lo que hizo que el juego muriera al cabo de un mes bueno lo voy a parar aquí voy a comenzando dando mi opinión con respecto a model warfare 2019 yo no comencé a jugar desde el inicio del juego yo comencé a jugar de la temporada 5 en adelante ya casi finalizando yo era un jugador pues malo literalmente aún lo sigo siendo pero en ese tiempo era peor ahora pues me muevo un poquito mejor el tema es el siguiente en aquella época yo no sabía mucho del juego y la búsqueda por habilidad no era algo que tenía pendiente como tampoco cuidar el cadena y nada eso yo no sabía nada del juego literalmente eso fue con el tiempo jugando con los chamos ellos me fueron explicando algunas cosas y luego fue que le puse atención al juego y el tema de la búsqueda por habilidad me di cuenta que esto es un factor un poco peligroso para nosotros los jugadores porque yo venía de jugar pues con móvil tenía de jugar con mobile venía de jugar también put móvil en el juego en los móviles los el juego no es tan agresivo el móvil no es tan agresivo tú juegas partida pública normal te divierte matas 60 gente te matan vamos a decir 10 veces una partida que tú te divertiste porque fuiste arrasaste en el mapa y luego lo demás habían partidas privadas competitivas para decirlo así donde te emparejaban con personas de tu nivel y yo entiendo que eso sí es algo pues equitativo el modo de juego vamos a decir model warfare 2 ponga dos modos de juego partida pública que empareja a las personas normal con el pin que pues que una que otras partidas que salga una persona traiga pues bien no hay problema pero que de 10 partidas 8 tú tengas que jugarla como que tú vas en una champion eso no es algo que que sea sano para la mente de uno esto estresa esto agobia te cansa te frustra entonces al final uno lo que termina es abandonando el juego y molesto enojado pero si de 10 partidas que tú juegas 7 te fue súper bien mataste suficiente entendiste que la partida estaba súper buena y 3 fueron traes al pues es algo pasable digo yo en mi opinión entonces él hace referencia con respecto a model warfare 2019 dando su punto de vista comparando que fue una época que cuando salió la búsqueda por habilidad era algo frustrante que el juego murió en dos meses o en menos de dos meses y al final las personas simple y llanamente siguieron jugando porque salió warzone 1 y el multijugador era algo opcional como para subir armas y hacer desafíos y esas cosas fue opcional lo pusieron a un lado y siguieron jugando warzone eso fue lo que mantuvo vivo acá los duros vamos a seguir escuchando los dos meses más o menos y ahora está pasando exactamente lo mismo con model warfare 2 pero incluso el skill based matchmaking me atrevo a decir que es incluso más extremo y más estricto y si a eso le sumas la poca movilidad que hay en model warfare 2 el tiempo para matar tan bajo que hay y luego los mapas que incitan a campear en vez hago otra pausa aquí para opinar con respecto a este segundo tema y estoy de acuerdo con saben la búsqueda por habilidad de model warfare 2019 comparada con la de ahora la de ahora es mucho más agresiva a diferencia que aún todavía el juego no está muy bien optimizado no se han definido oficialmente la lista de partidas que uno pueda seleccionar por ejemplo un mapa 24 7 como por ejemplo chimene y show house en model warfare 2019 que si queríamos jugar un solo mapa podríamos jugarlo aquí tenemos que jugar todos los mapas y hay varios mapas que son muy pero muy pero muy malo porque la gente campea un montonazo el time to kill es muy rápido o sea matas muy rápido es como que está jugando extremo y no extremo entonces el modo extremo no lo ponen hay más vemos mucho que nos gusta jugar modo extremo pero si estamos jugando modo extremo es modo extremo y el modo normal significa que pues hay que dar suficientes tiros al enemigo para poder matarlo por eso existe el normal y el modo extremo y aún no lo ponen la movilidad es lenta se mueve súper lento los operadores muchas de las armas son muy pesadas el tema yo sé que a mucho no le interesa esto con respecto al slide cancel a mí en lo personal no me gustó que hayan quitado el slide cancel el juego para mí tiene como multijugador tiene dos problemas los problemas estádicos que son que me quitaron el slide cancel que será una forma de moverse mucho más rápido y más agilidoso al quitar eso pusieron pues el modo pues de antes no es un problema porque uno se acostumbra y sigue jugando normal pero el problema mayor es la búsqueda por habilidad el juego está muy agresivo uno se frustra uno se cansa hay que hacer muchos desafíos desbloquear muchas armas y al final uno lo que quiere jugar para divertirse lo que quieren jugar modo liga competencia de quién es el mejor quién no es el mejor para eso existe pues esa categoría yo no soy un pro player a mí no me interesa ser un pro player a mí no me interesa ser el mejor del mundo a mí estar en un enfrentamiento constante con una persona que sí o sea es una frustración total es como lo explica winhaben es un buen jugador y se está quejando de la búsqueda por habilidad imagínese usted y yo que somos malos que apenas matamos 15 20 personas en una partida esto es frustrante para nosotros chicos es súper frustrante danas balcones tumbado en cualquier parte del mapa pues las partidas son una auténtica locura y son infumables básicamente entras para perder pelo y me pasa a mí y supongo que a muchos de vosotros también que acaba la partida miras la clasificación y las stats de todo el mundo suelen ser 30 25 23 22 20 19 17 15 17 18 18 básicamente matas mueres matas mueres matas matas mueres porque el skill matchmaking y el camperismo de la gente es prácticamente imposible disfrutar del juego y seguramente cuando salga warzone 2 que sale el 16 de noviembre prácticamente nadie jugará el multijugador de modern warfare 2 porque yo creo que ahora mismo el 95 por ciento de la gente que juega el multijugador de modern warfare 2 igual que yo es para subir armas para tener las subidas de nivel para cuando salga warzone 2 por lo colaboró esta opinión yo estoy jugando multijugador ahora mismo porque no voy a jugar warzone 1 y ahí viene warzone 2 y el de meseta voy a dar lo mejor de mí para subir las armas más rápido posible sacar el camuflaje y cuando salga warzone 2 y el de meseta yo el multijugador apenas lo voy a jugar para hacer equi desafío si hay que subir un vídeo al canal dando pues una referencia de cómo se hacen ciertas cosas claro se va a jugar pero no como pues toda la comunidad lo está jugando ahora porque no hay otra cosa para jugar y literalmente lo están jugando como win joven lo dijo el 95 por ciento de la persona que está jugando model warfare 2 es por el motivo de subir las armas para cuando salga warzone 2 está listo para darle al battle royale a mí lo único que me interesa es el battle royale que salga ready este super guay que el de meseta también este super guay porque el multijugador con esa búsqueda pues a mí no me interesa para nada simplemente jugarlo cuando pues en el futuro arreglen pues la lista de partidas que uno pueda seleccionar un mapa en específico por ejemplo un shimmy y poner un modo extremo que haya que subir un arma rápido en un enfrentamiento fake to fake aunque te maten 50 veces y tú más de 50 veces pero ahí lo haces más rápido y no tener que jugar estos pinches mapas tan grandes donde la persona te campean donde no puedes pasar por ningún lado porque te esperan con un arma porque la búsqueda por habilidad todo el mundo pues tiene el mismo nivel y es literalmente imposible hacer una partida donde tú puedas disfrutarla tienes que jugar concentrado frustrado como que está jugando un campeonato donde vas a ganar 200 mil dólares mínimo un millón de dólares es mi opinión por lo tanto sin mother warfare 2 muere o acaba muriendo no me preocupa del todo a mí tampoco me preocupa y no me importa el único creador que yo he visto que ha dado una opinión concreta rápida y sencilla explicando el punto de vista de mother warfare 2 multi jugador es winhaben muchos por ahí andan dando su propia opinión en cada opinión es aceptable no hay que estar de acuerdo con las opiniones de los demás estoy de acuerdo con la de winhaben otros dicen no porque la búsqueda por habilidades para proteger a ciertos jugadores no porque no yo la juego y pues así aprendo a jugar con unas personas que son pura pura gente que andan defendiendo algo que todo el mundo no le interesa y no quieren el juego hemos dicho anteriormente si queremos jugar liga competitiva pongan un modo ranking el modo ranking que emparece por pues habilidad por kd si lo quieren así pero que pongan la partida pública que emparece por pin como era al principio y nada chicos estoy de acuerdo con winhaben 100% de acuerdo el multi jugador es algo frustrante lo estamos jugando literalmente por obligación porque así se siente y es muy feo muy feo jugar un juego por obligación y no por diversión porque si yo pague 100 dólares por un juego es para divertirme no para frustrarme que me estén poniendo en partida donde como que qué diablo que no sé qué diablo es una competencia es una champion liga es algo frustrante y no puedo jugar así no me apetece jugar así no quiero jugar si soy un jugador normal jugador casual jugador malo que entra en una lobby hacer desafíos completar subir armas de nivel sacar unos desafíos para subir al canal a la comunidad darle el apoyo que necesita con respecto a las guías y tutoriales y me ponen una competencia en una me ponen con su a con aida no joda nadie vayan a chingar su madre con el maldito juego y la búsqueda por habilidad deberían de quitar eso 100% ponerlo por emparejamiento de pin y listo eso sería todo déjeme su opinión en los comentarios esta es mi opinión colaboró con la de winhaben mi opinión no tiene que ser la tuya no tiene que estar de acuerdo con la tuya cualquier comentario ofensivo si el comentario es fuera de lugar lo vendiendo alguien simplemente lo borro porque no respondo comentarios que pues ofenden o digan algo fuera de lugar el que va a escribir algo pensando que yo le voy a responder o hacer una dinámica de discusión se equivocó 100% simple y llanamente se va a llevar un van y listo luego los demás comentarios déjenlo ahí vamos a opinar vamos a dar nuestra respuesta y eso sería todo chicos así que hasta aquí este vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita y nos veremos en el próximo chau chau